Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario Lectura de la profecía de Daniel Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que se ocupa de los hijos de tu pueblo Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán Unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento Y los que enseñaron a mucho la justicia, como las estrellas por toda la eternidad Palabra de Dios Protégeme Dios mío que me refugio en ti El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada Porque no me abandonarás en la región de los muertos Ni dejarás a tu piel ver la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Lectura de la Carta a los Hebreos Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente Ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios Porque de ningún modo puede borrar los pecados Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados Un único sacrificio Está sentado para siempre, jamás a la derecha de Dios Y espera el tiempo que falta Hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies Con una sola ofrenda Ha perfeccionado definitivamente A los que van siendo santificados Ahora bien Donde hay perdón No haya ofrenda por los pecados Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En aquellos días, después de la gran angustia El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Las estrellas caerán del cielo Los astros se tambalearán Entonces verán venir al Hijo del Hombre Sobre las nubes con gran poder y gloria Enviará a los ángeles Y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos Desde el extremo de la tierra Hasta el extremo del cielo Aprendan de esta parábola de la higuera Cuando las ramas se ponen tiernas Y brotan las yemas Deducen que el verano está cerca Pues cuando vean ustedes que esto sucede Sepan que Él está cerca a la puerta En verdad les digo Que no pasará esta generación Sin que todo suceda El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán En cuanto al día y la hora Nadie lo conoce Ni los ángeles del cielo Ni el Hijo Sino el Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Hemos venido leyendo El Evangelio de San Marcos Recuerden que Hemos dicho que el Evangelio de San Marcos Está dividido en dos grandes partes En la primera parte Donde encontramos incluso en el capítulo cuarto El discurso parabólico Hay una serie de parábolas Donde Jesús compara el reinado de Dios Con algunos ejemplos de la vida cotidiana Pero en esa primera parte El Señor se encuentra con sus discípulos Es donde sucede la primera llamada de los discípulos La enseñanza sobre el camino del discipulado La serie de recomendaciones para vivir ese discipulado Y hay una serie de milagros Toda una preparación Porque no olviden que hay tres momentos En donde Jesús Anuncia el misterio de su pasión Muerte y resurrección Digamos que esa primera parte Ya hemos profundizado en ella Y nos hemos sumergido luego en una segunda parte En donde nos encontramos frente a una situación concreta Jerusalén y el templo Que son dos referentes fundamentales para el pueblo de Israel Y nos encontramos ante esta realidad En donde Jesús ya nos habla De su entrada triunfal a Jerusalén Y en esa entrada triunfal Podemos reconocer algunos momentos interesantes Como cuando Jesús hace un cordel Para expulsar a los cambistas Y para expulsar a aquellos que han usurpado el templo Y lo han convertido en cueva de bandidos Y les ha dicho Destruyan este templo Y yo en tres días lo levantaré Y luego Viene también un momento muy importante En el que nos habla del amor a Dios Y el amor al prójimo Luego la curación de un ciego Y finalmente Un relato hermosísimo En donde Jesús admira La generosidad de una viuda pobre Ahora nos introducimos En un ambiente escatológico Esta palabra que hemos proclamado hoy Tiene un sabor a escatología Un sabor apocalíptico Por eso también comenzábamos Leyendo la profecía de Daniel Que tiene ese sabor apocalíptico Y cuando uno escucha Ese relato apocalíptico Quizás muchas personas Se llenan de miedo Se llenan de temor De desesperanza Porque como en los tiempos actuales Muchos predican Ya estamos ante el final de los tiempos Los signos nos dicen Y evidencian que ya estamos Ante la culminación De estos tiempos definitivos Y eso genera desesperanza El Papa Benedicto XVI En algún momento decía Hoy nos enfrentamos Frente a una realidad Y son los agoreros alarmistas Y los futurólogos tremendistas Que lo único que siembran Es miedo y desesperanza Pero la palabra de Dios No quiere sembrar desesperanza Sino al contrario Quiere sembrar en el corazón De nosotros Una esperanza profunda Que nos ayude a entender Que no se trata De la cabose Y de la destrucción Del mundo En donde el Señor Vendrá en su gloria Y en su poder Para destruir Y arrasar con todo Sino que al contrario Vendrá en su gloria Como juez de vivos y muertos En donde podremos vivir Y experimentar ese encuentro Como una luz Una luz de esperanza Así que Queridos hermanos Es obvio Que hablamos De unos tiempos nuevos Podríamos decir Que aquí se plantea Una realidad Un tiempo nuevo Una historia nueva La mejor interpretación Es decir Un cielo nuevo Y una tierra nueva Queridos hermanos Quisiera resaltar Tres ideas A la luz de esta palabra Que hemos proclamado En primer lugar El testamento De Jesús A los apóstoles Jesús ha venido Encontrándose Con sus discípulos Los ha venido Preparando Para ese momento crucial De su entrada A Jerusalén Para vivir el misterio De su pasión Muerte y resurrección Los discípulos Están embotados Y no entienden Sin embargo Ahora el Señor Le recuerda A los discípulos La importancia De comprender Por qué su muerte De comprender Que vendrán Las persecuciones Y que en medio De esas persecuciones Aparecerán Falsos Mesías Y aparecerán Falsos profetas Que vienen A vendernos Una idea falsa Del reinado De Dios Pero El mismo Jesús Nos advierte Eso va a suceder Y por eso Ustedes Son enviados Como ovejas En medio De lobos El testamento Que nos deja El Señor El testamento Que ha dejado A sus discípulos Es el testamento Del amor divino Amense Los unos a los otros Como yo Los he amado Y desde esa fuerza Del amor Comprendiendo Ese misterio Del amor De Dios Que se traduce En misericordia Y compasión Podemos entender Lo que significa Este reinado De Dios Que es un reinado De justicia De amor Y de paz Pero viene Un segundo elemento Es el discurso Escatológico En ese discurso Escatológico El mismo Jesús Ya vaticina Algo La destrucción Del templo Y la destrucción De Jerusalén Jerusalén Será arrasada Y eso ocurre En el año 70 Realmente Después de Cristo El templo De Jerusalén Es destruido No quedará Piedra Sobre piedra Y 46 años Habían tardado En construir Esta obra Arquitectónica Se dice que era Una obra muy hermosa Y Herodes Tenía que ver Con la construcción Del templo Entonces también Él veía Como Jesús Podía usurpar Su poder Y todo eso Plantea una serie De dificultades Que después va a despertar En persecuciones Muy serias Incluso contra Los apóstoles Contra los discípulos De Jesús Pues hermanos Cuando el Señor Habla de esa destrucción Del templo De Jerusalén Y cuando habla De la destrucción De Jerusalén Misma Nos está hablando Del inicio De una nueva era Comienza Empieza una nueva historia Los cielos nuevos Y la tierra nueva Empieza un nuevo tiempo Podríamos decir Que este es el tiempo También de la iglesia Y es el tiempo En el que los apóstoles Están llamados A anunciar el evangelio A predicar La buena nueva De la salvación A mostrarle A la humanidad El rostro de Cristo Para que nosotros Podamos entender Que acercándonos a él Muriendo en la cruz Podemos resucitar A una vida nueva Así que Este discurso Escatológico Se reviste también De esperanza Para nosotros Y en tercer lugar Aparece una parábola Que la podemos llamar La parábola Del discernimiento Dice el Señor Aprendan de esta parábola De la higuera Cuando las ramas Se ponen tiernas Y brotan las yemas Deducen que el verano Está cerca Pues cuando vean Ustedes que esto sucede Sepan que él Está cerca A la puerta Y eso que implica Pues vigilancia Estar en actitud De alerta Vigilancia Y fidelidad Lo hemos dicho Estar preparados Como las mujeres Sensatas del evangelio Tener aceite Suficiente Para que no se nos Apaguen las lámparas Como aquellos Hombres del evangelio Como los discípulos Que entendieron Que esa preparación Implicaba estar Cada vez más Unidos a Cristo Porque Cristo Es el camino La verdad Y la vida Se demoraron Para entenderlo Los discípulos Pero finalmente Se convirtieron Después en intrépidos Evangelizadores Y esta parábola De la higuera Nos ayuda a comprender El sentido La esperanza La esperanza En Colombia En Colombia En Colombia En el mundo Inundaciones Una ola invernal Como nunca antes Pero también Actos de terrorismo En el mundo Guerras Y guerras Y guerras Y guerras entre países Violencia Feminicidios Hambre Destrucción Muerte Dolor Sufrimiento Todo eso Lo estamos Viviendo Y Las olas De calor Que también Trae consigo Muerte Y destrucción Todo eso Nos hace pensar ¿Será que estamos En los últimos tiempos? Y empezamos A hacer lecturas Desesperanzadoras Que nos llenan De miedo Yo hoy les digo A ustedes Queridos hermanos Hay muchos signos Hay muchos signos Y la actitud Que debemos Asumir nosotros Es una actitud De vigilancia Una actitud De fidelidad Y de compromiso Misionero Que genere En nosotros La esperanza De la predicación La esperanza De encontrarnos Con Cristo Y de vivir Una vida Llena de amor De paz Y de serenidad Si te llenas De desesperanza Terminarás Amargándote la vida Hay que disfrutar La vida Aún en los momentos De vicisitudes Y de problemas Hay que disfrutarla ¿Cuántos hermanos Durante este año 2024 Han decidido Acabar con su vida? ¿Cuántos suicidios? Y eso nos tiene Que alertar Eso sí Nos tiene que Causar miedo Las inundaciones Y tantas muertes De personas Inocentes Eso nos tiene Que alertar Nos tiene que Poner en actitud De solidaridad Con tantas personas Que están afectadas Con tantos Dagnificados Con tantas familias Que necesitan De nuestra expresión De nuestra expresión Solidaria Pues queridos hermanos Llenemos el corazón De esperanza No llenemos el corazón De miedo Y de desesperanza Sino al contrario Hoy podríamos decir Con el salmista Protégeme Dios mío Que me refugio En ti En él Vamos a encontrar La protección Que necesitamos Para seguir viviendo Nuestra vida cristiana Con alegría Que la Santísima Virgen María Inspire en nosotros El deseo De ser testigos De la esperanza De ser Peregrinos De la esperanza Para que Como caminantes Como testigos Dando Testimonio Del amor De Dios Nos convirtamos En profetas Que anuncien Amen Y defiendan La vida Y que sean capaces De mirar al pasado Aprender del pasado De mirar al futuro Y entender Que el futuro No ha llegado Pero que seamos capaces De vivir Este presente Con ardor Compasión Y con unción Que el Señor Los bendiga hoy Siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales Del Centro de Comunicaciones